Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, ya sé lo que están pensando. Subió la nafta por segunda vez en seis meses y cada vez que sube la nafta siempre escuchamos los mismos comentarios. Los del progre que quiere defender lo indefendible y los del facho que busca culpables pero nunca soluciones. Y en medio de todo ese caos está el resto de la gente, los que están cansados de que le metan la mano en el bolsillo. Nosotros. ¿Siempre está el gracioso que dice? Bueno, pero si tenés auto es porque tenés la plata para bancarlo y si no te gusta el precio de la nafta siempre tenés la opción de andar en bicicleta. Y ese es el típico que opina porque tiene dedos un teclado de internet y algunas de esas cosas habría que cortarle por banana. Porque la suba de la nafta repercute en todo. ¿Vos te pensás que las papas que compras en la feria o en el supermercado llegaron hasta ahí en el lomo de un tipo que fue en bicicleta? No, fueron en camiones que usan nafta. Y el dueño de las papas que paga más caro el flete porque le subió el combustible. ¿Cómo te pensás que va a amortizar ese gasto? ¡Vas a subir el precio de las papas! O sea que no solo vas a pagar más caro la nafta de tu auto, sino las papas de tu tortilla. Ahora, multiplicá este concepto por absolutamente todos los productos de consumo del supermercado. El tema central de todo esto no es la nafta, sino que sube todo y constantemente. Antes para comer un asado llamabas a tus amigos, ahora tenés que buscar inversionistas. Bueno, escuchá, pero si viene Gonzá que él ponga el pan. Yo pongo los morrones, vos comprás los refrescos y la carne la pagamos entre todos. Estamos en un momento donde al trabajador promedio lo exprimen como a una naranja y ya se está quedando sin jugo. Bueno, pero en pleno mundial se agotaron los paquetes a Rusia. Eso significa que la gente tiene poder de compra. Y sí, la gente que fue a Rusia tiene poder de compra. Después tenés a 400.000 uruguayos que cobran el salario mínimo. Bueno, pero mirá que el salario mínimo de Uruguay es de los salarios más altos de Latinoamérica. Y sí, es verdad, pero también somos uno de los países con mayor índice de inflación. Así que no es como para estar contentos, ¿no? Es como jugar al 5 de oro y festejar los resultados del supermatch. No tiene sentido. El tema no es cuánto se cobra el salario mínimo, sino qué podés hacer con él. Capaz en Bolivia con 13.500 pesos sos Gardel, pero para vivir con esa guita en Uruguay tenés que ser MacGyver. Vas a buscar un apartamento, te piden 7 sueldos y a tu hermana de garantía. O sea, el alquiler promedio en nuestro país está por encima del salario mínimo. Eso quiere decir que tendrías que elegir entre comer o pagar un alquiler. Y si optás por cualquiera de las dos opciones te quedás sin plata para el boleto. No podrías ir a trabajar, por lo cual no tendrías plata ni para comer ni para pagar un alquiler. Sí, chicos, todo esto es una maldita paradoja. Después está el tema de los préstamos de vivienda, que son como la olla de oro al final del arco iris. Inalcanzables. Porque los que tienen una cuenta en el banco con plata y un sueldo líquido suficiente como para acceder a esa financiación no son las personas que más la necesitan. Y ojo, no digo que hay que sacarle al rico para darle al pobre, pero al pobre lo estamos matando. ¿Y si pidiéramos prestado para sembrar la tierra? A los pobres nadie les prestó. Lo peor es que hay gente que te quiere dar clases de historia. No, porque con el cookie y la calle aumentó un 500% el combustible. Como diciendo, ¿no te quejes de lo que tenés ahora porque hace 30 años era peor? Y hay pibes que tienen 20 años que les chupa un huevo que nacieron prácticamente bajo el ala del frente amplio y no le deben nada a este gobierno y mucho menos a los gobiernos de los 90 cuando no eran ni nacidos. Así que dejémonos de tapar las chanchadas de hoy con fantasmadas del siglo pasado y pongámonos de acuerdo en que todos queremos un mejor futuro, pero para mañana, no para dentro de 10 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!